Yo quiero agradecer, Freddy, porque la gente realmente nos ha acompañado. Vos lo decías, no solo Clara García ganó, sino que también ganó en el departamento. Y para mí eso es muy importante, porque nosotros en la interna, la gente nos ha acompañado con José Corral, que era quien encabezaba en ese momento, habíamos ganado en el departamento, y ahora, después, con Clara, también pudimos ganar, por lo tanto, yo quiero agradecer el acompañamiento que la gente tuvo hacia nosotros, y la verdad, en ese sentido, nos pones muy contentos. Y vos lo decías, también pudimos... Bueno, el triunfo de Maxi Pujaro se veía venir, que iba a ser un triunfo muy importante, y para quienes somos radicales, tener un gobernador radical después de 60 años, es más que una alegría. Hoy vamos a estar todos en el Comité Provincia, en Santa Fe, a la tarde, para celebrar un poco esto, por lo que trabajamos hace muchos años. Pero no, porque nada, es casualidad, y nada, se da tan poco de un día para el otro, esto es fruto de mucho trabajo, de mucha preparación, de también, siempre decimos, de poner la cara, de mostrar quiénes son los equipos, la gente que te acompaña, porque eso también le da certeza a la gente sobre qué es lo que uno está proponiendo cuando ve la cara y cuando sabe quién va a estar al frente, o por lo menos quiénes van a integrar los equipos. Así que muy felices por eso, y obviamente también por la ciudad de Esperanza, que después de 16 años vamos a volver a hacer gobierno, y con una persona como Rodrigo, que es una persona muy preparada, como siempre lo decía hace muchos años también, que viene trabajando, que viene estudiando, que viene formando, y eso no es menor en estos tiempos. Así que, en ese sentido, estamos muy contentos por esos resultados. Jimena, hablaste de equipo. ¿Cómo se trabaja ahora en esta transición hasta lo que va a ser la asunción definitiva de Maximiliano Pujaroc? ¿Qué es lo que está en agenda para todo este grupo de trabajo? Bueno, ahora nos vamos a tener que sentar, obviamente, charlar, seguramente, bueno, entiendo que tiene que haber contactos con quienes están en el actual gobierno para que la transición sea ordenada, pero nosotros hace mucho tiempo, ya que venimos trabajando y que los equipos de Maxi vienen trabajando en ver los diagnósticos, en tratar de trabajar en programas y en proyectos para aplicar desde el próximo 10 de diciembre, porque Maxi siempre lo dice, si vos sabés lo que tenés que hacer, cuatro años son muy pocos, pero si no sabés, cuatro años es demasiado, ¿no? Entonces, digamos que ya desde hace mucho tiempo se viene trabajando en algunas propuestas en los distintos temas. Así que, bueno, vamos a tener que sentarnos como hacemos siempre y seguir trabajando. Nosotros también tenemos que seguir con nuestro rol de legisladores, porque hasta el 10 de diciembre también tenemos un rol en la Cámara de Diputados y tenemos que seguir con nuestro trabajo, como lo hacemos siempre. ¿Cuál se imagina, Jimena, que va a ser el primer proyecto para las colonias que van a estar impulsando junto al gobernador Pujaroc? ¿Cuál es esa cuestión que usted dice, esto venimos para cambiarlo o de alguna manera intentaremos ver si se puede lograr? Porque hay pedidos de todas las comunas, me imagino, que apuestan fuertemente. Hay muchas cosas, pero yo tengo dos o tres proyectos en las Cámaras de Diputados que un poco van en sintonía con lo que Maxi viene diciendo. Nosotros tenemos unos proyectos de vivienda rural, por ejemplo, que es tan importante en nuestro departamento. La vivienda es una de las grandes demandas, y es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, pero que además, digo, también va en sintonía con lo que se plantea a lo largo y lo ancho de la provincia, la necesidad también de lotes que estén con servicios, que puedan ser urbanizados. Yo planteo también hacer un relevamiento de la cantidad de lotes que son provinciales y que se pueden poner a disposición. Bueno, son temas. Otro tema, más allá de que hoy esté el programa de Caminos a la Ruralidad, yo también hace mucho tiempo que estuve planteando, por ejemplo, un programa que no solo tenga obras de ripiados, sino todas las obras que la zona rural necesita. Y creo que eso también es una gran demanda. Bueno, Maxi planteó continuar con Caminos a la Ruralidad, lo cual nos parece sumamente importante, porque en una zona, en un departamento tan productivo como el nuestro, es sumamente necesario. Bien, está muy bien. Jimena, le... Por supuesto, Freddy, lo que siempre vamos a seguir reclamando, el estado de nuestras rutas. Ni hablar de eso, porque siempre decimos, lo mismo que los caminos, sale tanta producción que nos merecemos, por todo lo que aportamos, tener caminos y rutas en condiciones. Sí, seguro. Rutas en condiciones, pensaba, hay tanto por... El servicio eléctrico también. El servicio eléctrico de la gente de la zona rural en particular. Sí, y también en muchos pueblos que quieren crecer y que las industrias lo demandan y que hoy lo necesitan. Zona rural y zona urbana también. Nos hemos encontrado en pueblos como Pilar, como Frank, donde ese también es un pedido. La Propecia de Esperanza. Sí, sí, el tema es que hay industrias que necesitan determinada capacidad operativa y hoy no la tienen. Totalmente. No podemos limitar a la capacidad de crecimiento de una empresa, porque yo siempre digo, eso es generación del puesto de trabajo. Y eso genera después una dinamización de la economía importante en la localidad. Así que son obras sumamente importantes y que son multiplicadoras siempre. Así que vamos a seguir también reclamándolo hoy, lo vamos a plantear. No sé si es una persona que conoce nuestro departamento, ha visitado las distintas localidades, conoce la realidad y sabe por qué ha recorrido esa provincia muchas veces. Así que, bueno, obviamente no puede ser de un día para el otro, va a tener que ser de manera ordenada, teniendo en cuenta todas las prioridades. La provincia de Santa Fe es grande, pero estamos seguros que vamos a hacer un gran gobierno.